o sea la mujer y en la parte de atrás de la fotografía le tienen que poner su nombre tres veces aquí está miren dice fulano de tal fulano de tal fulano de tal ahí en ese espacio pues ustedes van a poner el nombre no sé ricardo pedro samuel qué sé yo ponen el nombre tres veces del hombre o de la mujer y abajo lo que quieren yo aquí como ejemplo puse quiere me busca me extraña me pienso en mí desesperate por mí eso ya es opcional a lo que ustedes quieren con este amarre ustedes ya con sus propias palabras y petición y letra ustedes ponen lo que quieran es nada más un ejemplo entonces que quede claro van tres veces el nombre de la persona y la petición así de fácil otra cosa la fotografía no vale que la hagas en una impresión en hoja porque necesitamos que la foto la foto aguante un buen dentro de este de este amarre si tú metes una foto impresa en una hoja así como este papel este es papel estraza digamos que es una hoja inmediatamente que tú lo pongas se va a despintar la foto se va a deshacer incluso porque hay que batir el frasco entonces no te sirve una foto en papel así tienes que hacerlo con una con papel fotográfico ve que te lo impriman y que sea mientras la foto quepa en el frasco está bien no importa el tamaño porque luego me van a andar preguntando que que hay que qué tamaño la foto mientras quepa la fotografía en el frasco está bien si tu foto es grande pues entonces búscate un frasco grande o sea ustedes mismos vean esos pequeños detalles yo hago esto porque como hago muchos trabajos en frascos y pues no quiero hacerlo tan voluminoso no así puedo hacer varios trabajos más porque son frasquitos pequeños puedes usar también uno tipo de ese de gerber en donde vienen las papillas para los bebés también lo puedes hacer no importa el tamaño no importa en la verdad bueno en esto en esto no importa el tamaño ok vamos a seguir entonces primero voy a ah y olvide decirles que para escribir todo esto necesitamos tinta roja si tinta roja ahora sí vamos a seguir primero voy a encender aquí mi mis varitas de incienso porque lo que queremos es primeramente purificar el ambiente en donde voy a estar haciendo esto este incienso que voy a encender es de canela y de patchouli que son inciensos de amor de atracción es para la buena energía así que ustedes pueden hacerlo o si no pueden poner otro por ejemplo pueden poner incienso de rosa pueden poner incienso de rosa pueden poner de afrodita pueden poner de cualquier incienso que sea para el amor cualquier incienso que sea de atracción o de dulzura no también ahora sí aquí tenemos el frasco lo primero que vamos a hacer es ponerle miel yo voy a usar la molida pero como vuelvo a repetir si no encuentras le pones esta aproximadamente una cucharadita miel no es moscada ahora ya le voy a poner la pipí y la fotografía que no voy a poner aquí no voy a mostrar cuál es la fotografía por privacidad de las personas no voy a mostrar la foto tiene que quedar cubierta completamente tiene que quedar tiene que ser la foto pequeña de preferencia para que la foto quede cubierta con la pipí inmediatamente lo cerramos batimos pedimos y lo enterramos por eso es que la tapa tiene tiene que cerrar completamente